Los dos temas más trascendentes de la transición son, uno estructural, el Fondo Monetario Internacional, Macri nos dejó una deuda de 45.000 millones de dólares que no quedó ni en rutas, ni en escuelas, ni en hospitales, ni en universidades, sino que quedó en la cuenta de fondos de inversión que vinieron a jugar al rulo con tasa alta y tipo de cambio estacionado, que cuando vieron que se terminaba o se agotaba ese proceso, se fueron de la Argentina, cuando el gobierno de Macri se da cuenta que no tenía los dólares para pagarle, pide el crédito en el fondo, deja un clavo de 45.000 millones de dólares a los argentinos, que nos condiciona porque es como estar en convocatoria y tener al síndico mirándote los números todos los días, entendiendo que el síndico lo que quiere es cobrar, no que a vos te vaya bien, mejor o peor, sino que lo que a él le importa es cobrar. Y el fondo es eso, en definitiva es un banco que lo que pretende es cobrarle a la Argentina lo que le prestó durante el gobierno de Macri. Venimos de, la escuchaba el otro día a la candidata de ellos, que decía vamos a ir al fondo a pedir más plata. Es como que el alcohólico diga que se va a curar del alcoholismo pidiendo más alcohol. Es como que a usted le venga un alcohólico y le diga, mire, yo sufro del alcoholismo porque tomo mucho vino, ¿y cómo se va a curar? Pidiendo más vino. Bueno, es absolutamente... ¿Qué hay que hacer con el fondo? Con el fondo lo que hay que hacer es construir un proceso fuerte de exportaciones, acumular reservas, ir pagándole y sacarlo de la Argentina. O usted no quiere cuando se concursa su empresa sacar al síndico, ir renegociando, ir estableciendo pautas sobre fortalecer las exportaciones a Argentina y sacar al fondo de la Argentina. Porque nosotros tenemos que recuperar nuestra soberanía. Lo más grave de ese minuto y medio de Macri anunciando que había ido a pedir 45 mil millones de dólares al fondo. Un minuto y medio, ¿eh? Para explicarlo. Ese era el desprecio que tenían por los argentinos. Lo más grave es que condenó a varias generaciones a tener que convivir con el fondo. Nosotros tenemos que construir la forma de acumular reservas y de aumentar nuestras exportaciones para pagarles, renegociando y sacarlos. Que es la mejor manera de recuperar soberanía, de volver a ser patria. Me parece que eso es fundamental. Gracias. Gracias.